Corea del Sur ha registrado un recorrido de más de 1.700 casos de COVID-19 mientras el país sufre un remonte de infecciones debido a la variante Delta de virus. El gobierno surcoreano ha iniciado un semi-confinamiento en la capital de país, Seoul, y en otras zonas cercanas. Las autoridades sanitarias han afirmado que las últimas medidas adoptadas hace 10 días, como las nuevas reglas de distanciamiento social, no han sido efectivas. Está previsto que el domingo se presenten nuevas medidas sanitarias. El 32% de la población del país ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.